Muy buenas a todos, yo soy RedBasket, ella es Margot, y hoy vamos a hacer un vídeo especial que es batido sorpresa. Y esto es porque nuestros ingredientes no los vamos a elegir nosotros, sería demasiado bonito y demasiado fácil. Lo va a elegir esta ruleta de aquí. Evitar las gafas que después siempre hay reflejo. Y vamos a proceder a empezar a capturar la imagen de mi móvil. Y enumerar qué hay. Tenemos leche, nocilla, cereales, chorizo, pantera rosa, wasabi, no. Plátano, galletas saladas, gaseosa, batido de fresa, que es yogur de fresa, frutos rojos en lata, que es esto de aquí. Piña, en lata también que está allí. Agua y soja sabor chocolate, bebida de soja sabor chocolate. ¿Y quién empieza? Empieza tú. O piedra, papel, tejido. Venga, piedra, papel, tejido. Piedra, papel, tejido. Tijera. Un, dos, tres. Empieza yo. Vale. Mi primer ingrediente es... No me jodas, yo quería una nocilla. Bueno, yo... Cereales. Lo primero que tengo son cereales. Entonces, esto es para ti. Pero hazte aquí tu montón, aún no vamos a empezar a batir. Sólo te lo tienes que poner en tu lado. Todo eso que tiene en su lado no es suelo, de momento. Ahora, por ahora. Vale. Éstate para atrás otra vez. Y me toca tirar a mí. Y se le toca. No puede ser. No, 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 no. Espera, que se me ha olvidado comentar una norma que creo que no te lo he dicho a ti. Sí, aún. Ingrediente que salga a una de las personas ya no puede salir otra vez. Entonces, si sale ese mismo ingrediente, hay que volver a tirar. O sea, que ya me he librado el chorizo. Sí. Vale, ¿cuántas rondas vamos a hacer? Cinco. Vale, hacemos cinco. Cinco rondas. Primer ingrediente, cereales y chorizo. Obviamente yo, por ahora, lo voy a ganar. Bueno, eso se ve en el sabor. Cuando... Eso, igual el chorizo está bueno. Vamos. Batido de fresa. Me parece muy serio todo esto. Por ahora, me está tocando solo cosas buenas. Me parece muy mal. Ahora te tocará el guasabi. No. Pero el guasabi no. El guasabi es para ti. No, no pases. No pases. No pases. No. No pases. No pases. Yo no sé si es muy... Comestible en este momento. Bueno, lo vamos a comprobar ahora. No te preocupes. Me parece muy feo todo esto. Tenemos que decir que el ganador será el batido que es el más bueno. Y se llevará una chocolatina. Sí. Pero obviamente por ahora lo voy ganando yo. No se sabe. Porque si de cinco llevo dos buenos, por ahora lo voy ganando yo. Hay que probarlo. Todo es probar. Bueno, por ahora, galletas saladas. Mira, esto dentro de lo que digo bueno, es de lo mejor. O sea, no es lo mejor que me puede tocar, pero dentro de lo malo es lo mejor. Él está haciendo el batido bueno y yo era asqueroso. Pero si le das al centro, tira igual. Ya. Esto es bueno, pero es que yo... A ver, a ver si con eso he remontado un poquito. Vamos a ver. Es que mezcla. Es que sí, esa mezcla, uff. Si puedes, separa lo que tienes delante porque eso no es suyo todavía. Ahí está más o menos lo que nos queda de... No sé si va, venga. Esto es más o menos lo que nos queda por repartir. Llevamos tres. Llevamos tres. Faltan dos. O sea, todo eso no lo vamos a repartir en principio. ¿Y si hacemos seis rondas en verdad para que se abren un poco? Vale, sí. Hacemos seis rondas y nos repartimos todo, ¿no? No, todo no se puede repartir. Ya llevamos tres rondas, sería hacer tres rondas más. Va, pues tres rondas más. Venga. Me siento afortunado. Me parece muy serio esto. Piña. Piña. Bueno. A ver, teniendo en cuenta que no voy a mezclar chorizo con un soja de chocolate, pues mira, no me parece ni mal que me tome piña. Hombre, en verdad si quieres que lo repartamos todo ya que estamos. Si es que es eso, por lo que queda. Si. Venga. Por favor. Mira, ahora el wasabi. No. No, 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 no. El wasabi no. Tengo que tirar otra vez porque me va a tocar. Ah, no. Me va a tocar la noscilla. Bien. Bueno, algo bueno tenías que tener. Noscilla con el bajo de Batman. Si. Son de estuche. Yo de verdad quiero que me toque el pantalón rojo. Yo quiero que te toque el wasabi. A mi no me importa que me toque el wasabi. Como que me toque el platón. Fruto rojo. Fruto rojo. Fruto rojo pa mi. Lo hemos editado para que solo estén los ingredientes que falten. Y veo mucho wasabi aquí. Para cuando veas el corte. Agua. Bueno. Quiero el pantera rosa. Yo quiero que te toque el plátano para que te salga asqueroso para ti y gane yo. También me vale. Delibrao. 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 Toma. Yo prefiero el wasabi o el platón. Venga. No me lo creo. No me lo creo. Toma. Pantera rosa pa mi. Es que. Vas a una coña. Prefiero que me toque la gaseosa. ¿Vale? Prefiero que me toque la gaseosa. El platano. Está arriba. Parate. Y el platano pa mi. Me parece muy correcto la verdad. Vamos. Ahora yo soy el que va a decidir las cantidades de su batido. Tengo miedo. Y ella va a decidir las cantidades del mío. ¿Vale? Vamos a empezar por el mío. Vamos. Porque es el que peor pinta tiene. Vamos a empezar con el agua. ¿Vale? Ahí está. Esta es la cantidad de agua. No me la dejéis sin mucho líquido porque si no quedan tropezoncillos. De verdad vas a mezclar el agua con la leche de primera que se va a cortar. No se va a cortar. Se va a poner malo. Que no. Uy eso ha sonado raro. Andrea por favor. Es que no me gusta la leche. Ya sé que no te gusta la leche. Por eso te voy a echar una poquita. Ay guau. Que se me ha escapado. Ay guau. No echas mucho que si no vas a ir muy bien en el batido. Que se me ha escapado. Es que te has pasado. Ya no porque no me guste porque va a salir un batido enorme. Estás echando todas las cosas líquidas primero ¿no? Si. Lo que sobra de ese batido de chocolate. Yo de ti me lo guardaría. Obviamente nos lo vamos a ver. Vaya queda un montón ¿eh? Que poco lo has echado no me sea malo. Por favor. No seas malo. Yo no soy malo. No seas muy malo. Por favor. ¿Estás diciendo malo? Dadlele ahí para que no seas malo. Está aquí cortando unas cuantas rodajas de churisco. ¿Tantas? Si. Que tengáis buen fondo. Esto es como la sopa. Tienes que tener buen fondo. Ay que asco. Ay que no. Joder el olor. A ti el chorizo te gusta ¿no? Me he mezclado con leche. Creo que no. Una pena ¿no? Ahora voy a sufrir un poco. Ese plátano también nos lo vamos a acabar. A ver si. Todo lo que veáis aquí que digáis. Uh se lo va a poner malo. No lo vamos a comer. No tengáis ningún tipo de dolor. ¿Cuánto me vas a echar? No. ¿Algo? No hace falta que lo troces. Con que pongas un trozo grande ya vale. Solo eso. Echa un poco más. Por favor. Por favor. Por favor. Por favor. Echa un poquito más. Por favor. Por favor. Por favor. No hay nada que digáis. Hostia esto no me gusta. Le puedo echar todo a la gasión. Hostia mira. Mira cómo está. Derretido. ¿No? Ay que asco de verdad. Ni a probar me ha dado. Y ahora el ingrediente estrella. Yo creo que esto va a ser lo que te salve el batido. Adiós. Cuidado que no vaya a manchar. Cae. 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 Cae con el cuchillo. Si. Rebaña todo lo que puedas. Me da su suena de aquí para esta cuchilla. Si. Y lo chupo el cuchillo. Ten cuidado. Y ahora. Acerca la regleta. Vamos a proceder. A. Si. Va a pedir esto. ¿Tú lo bates o lo bato yo? Lo bato yo. Lo bato yo. Ahora vamos a fregar esto. Y hacemos lo mismo con su batido. Por favor que no tenga tropezones de chorizo. Por favor, por favor, por favor, por favor. Tiene tropezón. Oye, para no poner un vaso justo. Soy el puto amo contando mi vida. Para eso me había mandado para que así hiciera cosas. Voy a bajar cosas de aquí y vamos a empezar a hacer su batido, le voy a echar bastante a gaseosa, que sea como un refresco, mira que rico y que espumoso, a ver, quiero meter una nueva norma, como salga más de un vaso te tienes que beber lo que sobre, no, vamos a echarle unas cuantas galletitas, yo no me voy a quejar de nada de lo que he hecho, quedan flotando. Me he librado del plátano, ya para mí eso es un loguro, vale, ¿por qué continúo? Con el wasabi, está el bote entero de wasabi, si, era mide, no hace falta que me deshile. Cae el maldito, por qué huele yo estas cosas que me manda miedo, eh. Pues tú sabrás, yo el plátano lo he mirado de lejos. Vamos a echar muy poquito de esto, quita la rodilla. Ahí. Coño, qué guapo, se ha cogido el color y todo. Me gusta, eh. Sí, Javi. Vamos a coger ahora unos pocos de frutos rojos, que se los voy a echar con caldito y todo, que esté ahí, ahí bien, de caldito y de frutos rojos. Ahí van dos fresas y miel, eso. Voy a echar pedazo de frambuesa, eh. Ah. Es enorme. Ya, mientras no tengan hueso. Estas frambuesas tienen hueso. No, digo general. Ah. Mierda, he usado el plato que tengo que usar para cortar ahora, pero no sucede absolutamente nada. Si eso está, eso se va a mezclar después de más dos. No, era por tener espacio aquí. Eh, voy a seguir con la piña, le voy a echar una rodaja entera de piña que coma fruta. ¿Por qué me voy a poner ya a cortar aquí? Si va todo batido. Joder, el sonido que hace. Es como si tirase algo al ácido, ¿qué hace? Sí. Y me faltan los cereales. Que estos son mis cereales del desayuno. Vamos a echarle un puñadito. Ahí. Oye, pues, mirad, estéticamente está chulo, eh. Mirad. O sea, no voy a decir que está apetitoso, pero está chulo. A mí me gusta estéticamente. Y ahora... No, el tuyo que parece caca. Vamos a meter esto aquí. El mío parece un batido de chocolate bien bueno. Enganchamos esto. Sí, sí, pero... Esto huele muy mal, pero el tuyo no lo pruebo. ¿Es necesario? No, necesario no, eh, pero está fe. A ver... Ha habido ahí un tropezón, que yo lo he visto. Mira, de cantidad, mira, ni... O sea, prácticamente igual. Uf. O sea... O sea... No sé si se está viendo bien, pero se están formando unas cosas muy raras en mi batido. Por abajo como que se está poniendo cada vez más blanco y arriba le está saliendo como venillas blancas hasta llegar arriba. Y el suyo tiene ahí un tropezón extraño que no sé qué es. Se ha dado una galleta. Y... Y... Por lo general su color está bien, pero huele mucho agua salida. Y ahí está él preparando la cámara. Porque se nos ha apagado. Para terminar ya este video... Vergano, huele tamo. El que más beba es el que gana. Ah, de tres. Uno. Dos y tres. No... Me llega una avenilla del... Oye, el mío está rico, eh. A ver, esto es como beber wasabi. Es que quiero ganar, pero en parte quiero que tú pruebes el mío. Porque el mío está rico. Tú ya te has rendido. Es que a ver... Te cuento. Podrías seguir bebiendo, ¿vale? Pero... ufff. Yo quiero ver cómo te has quedado para ganarte. Porque a mí no me importa seguir bebiendo. ¿Sabes? Ajá. Confección a ganar. Nada, me has ganado tú. Pruebalo. Coño, es que el tuyo no está malo. Ya. Desde cuando viene sabor a chorizo. Todo está rico. Pero en general está bueno. Sí. El mío es que es totalmente wasabi. O sea, ufff. He ganado. Sí. Me ha matado el wasabi. El wasabi a la hora de comer bien, pero bebiendo... Tengo que confesar que teníamos aquí... Por si vomitábamos, teníamos que escupir o lo que sea. Pero no ha hecho falta. Y he ganado una chocolatina. Ya me voy a beber esto. Oye, no. No me quites mi momento de gloria. He ganado una chocolatina de... No me quites mi momento de gloria. Es el segundo premio. Sí, pero... Estoy saboreando mi premio. Venga, saborea tu premio. Y bueno. ¿Quieres? No. Hasta aquí el vídeo de hoy. Si te gusta, dale like. Comenta lo que quieras. Compártelo. Suscríbete. Y nos vemos. Hoy. En el próximo vídeo. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.